... Escondía en la maletera de un auto un tanque de oxígeno. Esta pareja que salía del hospital Carrión intentaba llevarse en un vehículo de placa B9A144 este tanque envuelto en un costal. Según una de las intervenidas, este equipo habría sido traído desde el centro de salud de Puquián para poder sacar a un paciente que se encuentra internado en el Carrión. En la bolsa negra, al verificarlo, había un balón de oxígeno. Lo que hice fue informar a mi supervisor en jefe porque ese balón no sé si será de ellos. No hay una prueba que me indique que sea de esas personas. Y de ahí ya se los derivaron a lo que es patrimonio con el policía. Es todo lo que puede informarse. La señora identificada como Rosario señaló que no le informaron que debía registrarse este tanque de oxígeno y que se estaría cometiendo un abuso de autoridad por parte de los miembros de vigilancia del hospital Daniel Alcides Carrión. Ha ingresado el balón y cuando está saliendo, ahora dice que no el balón, no tienen su... ¿Cómo se llama? La boleta, porque nos han prestado en un centro de salud. Y ahora tenemos que ir al centro de salud para que nos diga que es de ellos efectivamente ese balón. Claro, pero entonces estaría perteneciendo a otro centro de salud que se les habría prestado. Claro, nos ha prestado. De alguna otra forma ustedes están desmintiendo, entonces es la afirmación de que estarían llevándose de él al hospital. No, 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 en ningún momento, porque el carro ingresó acá, dio la vuelta y se volvió a salir. ¿Por qué? Porque le dijo cuádate afuera. Entonces cuando está saliendo le dijo abre la maletera y ahí está el balón, porque vamos a sacar a nuestro paciente. Esta pareja fue llevada a la comisaría de Huancayo para los esclarecimientos del caso.